hola escorpio es un placer estar aquí contigo en este canal en esta ocasión para analizar tus energías generales de la salud y el dinero para el mes de abril 5 de signo de escorpio espero que todo el mundo esté realmente muy bien tú y tu gente la gente que hay a tu alrededor estéis realmente muy bien que vamos a canalizar un poquito tu energía que a ver cómo estás de salud y dinero y que vamos a canalizar igual la energía del mes de abril qué es lo que viene no voy a hablar mucho de amor ya que para eso ya está una lectura general para el mes de abril aparte de las lecturas que hacemos semanales signo de escorpio si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte mil gracias que vamos a analizar tus energías ahora pero antes quiero que escuches una cosita escorpio creo que no hay necesidad de que yo te venga a recordar lo que está ocurriendo en el mundo y decirte que es muy doloroso y eso que para eso ya hay mucha gente que emite noticias digamos muy bajas noticias muy negativas y yo lo que he intentado hacer desde el principio de este canal es aportar un poquito de luz un poquito de un poquito de lo que tus guías quieren explicarte de que esto no es el fin del mundo ni mucho menos para nada déjenme explicarte signos de escorpio todo esto está ocurriendo porque realmente hay que cambiar hay que cambiar los esquemas de todo que saturno está en acuario ya dije en las canalizaciones de enero a junio de este año como que este año es de cuarentena 2020 el 20 y 20 40 cuarentena también dije que este año iba a ser súper caótico que la gente que elevaba sus vibraciones la gente que vive que que vivía la situación desde el amor la luz lo iba a pasar mejor que esa gente que se enfoca en las cosas negativas escorpio dejando decirte que saturno se piensa quedar en acuario por dos años y medio más no estoy hablando del virus estoy hablando de estos esquemas que que hay que corregir hay que cambiar hay que sanar saturno es el planeta sin emociones es el el planeta la justicia divina lo que es la voluntad divina y ha venido a acuario acuario que significa sociedad aparte de muchísimas cosas pero en este caso fíjate que choque ha habido ha venido para para que uno a adopte una energía colectiva y social que es lo que está ocurriendo ahora uno está viviendo en súper lejos y está atento a lo que está ocurriendo en china en italia en españa es una energía colectiva y social yo en este rato yo no voy a explicarte todo lo que está ocurriendo allá arriba yo voy a explicarte lo que está ocurriendo y cómo afecta a tu signo de escorpio cómo afecta a esto porque si tengo que explicar todo lo que está ocurriendo allá arriba pálgame dios no vamos a acabar porque el cielo ahora mismo es como un sitio de guerra es un sitio de guerra pero déjame decirte que esto ya lo había dicho yo en algunos vídeos que urano está en el signo de tauro cosa que ocurre nada más cada 40 cada 84 años o sea que algunos de los que vivimos ahora no hemos vivido una energía igual nunca urano que es urano es una energía súper fuerte que te obliga a cambiar te guste o no como si tú te coges una especie de berrinche y digas no me voy a mover créeme te vas a mover es una energía que viene a innovación a que te dé el coraje y la energía y esa energía de que comiences de cero donde viene a tauro que es dinero lo terrenal la tierra el cuerpo fíjate qué cambios que están ocurriendo desde hace un año se está reflejando aquí pero gracias a dios déjame resumir esto urano te obliga a cambiar esto tu dinero cómo generabas dinero hasta ahora y este tipo de cosas desde hace un año que muchos en algunos ámbitos hemos visto cómo ha llegado una pequeña crisis pero porque porque esa gente sea se apegaba a la vieja estructura y no hay que apegarse hay que fluir ya lo vengo diciendo desde hace tiempo hay que fluir y fíjate vale que gracias a dios en el 4 de marzo llegó el venus a tauro y venus es el regente de tauro o sea que está en su casa pero que venus en tauro es el dinerito el dinerito la buena vida la buena fina los de esa energía de lujo que yo he dicho muchos vídeos que si tú quieres tener una vida fina sigue a un signo de tauro este tauro con su venus está súper generoso y regalado regala en mucha cantidad pero esto cómo afecta a escorpio a ti escorpio vamos a decir que vas a estar con la libido súper por las nubes por las nubes vas a estar con esta energía súper así sexual cosa buena pero que también que vas a estar generando dinero cada día o sea es como que ahora ya vas a buscar cómo generar dinero día a día y ya no es una nómina que se te va a venir la idea hay qué bonito a lo mejor ya empieza a alinearse contigo cosas y post de gente que te invita a que generes tu dinero a diario por la noche en vez de al mes ok se te viene un gran cambio si uno de escorpio y yo creo que no deberías temerle a esto porque yo adoro a escorpio por esto por su capacidad de que se adapte al cambio mejor que nadie se te viene mucho dinero siempre y cuando hagas tu dinero en la visión a los demás es como te invita a generar un dinero pero que te fijes en estas energías ajenas que es lo que le aportó ok si yo por ejemplo quiero yo montar ahora una especie de negocio hacia esa como actúa por ejemplo el gobierno como la gente que se adapta a esto como que te invita a amplificar ampliar un poquito tu energía y tu visión si no disculpe déjame decirte que este tiempo ya sea que tú estés aislado o no este tiempo lo que hace es dejarnos ver bien claro de qué está hecho uno de qué está hecho uno te vas a arrinconar vas a estar con esta energía dios mío de por qué está ocurriendo esto de por qué no hagas la pregunta de por qué sino para qué ha llegado esto a mi vida qué es lo que tengo que corregir qué es lo que tengo que cambiar qué es lo que me gusta hacer lo haré y con eso generaré dinero la última cosa de la que te quiero hablar signo escorpio es que el 24 de marzo y es igual si tú estás viendo este vídeo en abril en junio da igual porque el 24 de marzo llega la luna nueva aries y es una energía es una etapa emocional nueva que se abre que se queda aquí por muchos meses porque por eso digo es igual si tú vas a ver el vídeo antes o después del 24 escorpio llegan las emociones aries y también está el sol lo que es la conciencia emociones y lo que es la conciencia se juntan y qué es lo que hacen lo único que te invita aquí sino de escorpio es que hagas una limpieza súper profunda de tus energías de todo lo que hay en tu casa de tus esquemas de cómo tú veías hacer las cosas hasta ahora de tus emociones porque pues porque hay una etapa nueva y si está llegando esta etapa y no no picando tu puerta picando tu puerta pero el sitio está ocupado con viejas cosas donde se acomodará no hay hueco en tu vida por hay que analizar esta energía canaliza esta energía y hazle sitio como ya he dicho antes saturno en acuario nos invita a fijarnos en esta energía colectiva pero cuando llega aries con esta energía suya todo lo que está ocurriendo ahí arriba te invita a que te fijes en tu energía individual qué es lo que tú quieres cómo lo harás cómo harás que eso ocurra aparte que aries el signo del militar por lo tanto si escuchas esto es una etapa es normal aries rígido por marte el dios de la guerra del que lo voy a hacer y me importa un pepino lo que me lo que me lleve lo voy a hacer escopio yo te veo con esta energía aparte que está kirón y lilis lo que es energía una herida de esta tierra de esta vida tu energía tu herida y lilis la herida que digamos emocional de alma con la que ya vienes a esta tierra vienen las dos juntas con todo esto que está ocurriendo pero lo bueno es que tú estás aislado o no si no estás aislado cógete 15 minutos cada día y medita habla contigo mismo analiza tus energías hay que sanar hay que limpiar la vida viene a ti todo lo que está ocurriendo ahí arriba viene a ti para que te invite a sanar a cerrar este ciclo porque se está abriendo otro escorpio acá acabando deja de decirte que esta es una etapa buenísima parte que todo esto está ocurriendo de aries estaba ocurriendo en el primer decanato que significa el cuerpo y fíjate todo que está ocurriendo el cuerpo cosas que van a ocurrir pero hay que sanar hay que sanar acabando escorpio deja de decirte que esto es una etapa magnífica fantástica para que alimentes tu sol tu autoestima buscar y es en tu carta y ahí es el sitio en el que hay que aplicar estos cambios sin escorpio esto es una etapa buenísima para buscar conocimiento porque cuando ya se acabe todo esto vamos a conocer a un mundo nuevo cambiado totalmente diferente busca conocimiento que no que no encuentres tú la vida con plano y esto que es no yo he cogido mis días de aislamiento me conocí y adquirido conocimiento y ahora pues como que me voy a comer este nuevo este esta vida el universo el mundo estas energías déjame decirte que también que una no se queda allá donde está ahora por cinco años más por lo tanto de aquí a cinco años la economía como la hemos visto hasta ahora dejará de existir créeme ya lo verás dejará de existir hay que innovarse recaudar conocimiento buscarte un coach un guía por youtube que gente buenísima buenísima es una hora de de que te adaptes mejora lo que es la tecnología porque de aquí en adelante lo que va a dominar es la maquinita escorpio no te aburras en esto haz cosas que mejor hace tiempo que querías hacer pero que no las hacías porque iba súper ocupado con lo que es la vida ahora es este este rato es para ti y tu gente déjame decirte que jesús se quedó 40 días 40 noches en el desierto con el diablo le esquivó y después ya era ese jesús que tú y yo conocemos no es y su arca 40 días de diluvio y de ahí apareció una vida nueva aprovecha esto por y para ti por y para ti escorpio que es lo que quieres hacer en una crisis de este tamaño todo el mundo hay hay dos grupos y tú escoges hay una gente que se hace rica o sencillamente mejora mucho su situación económica o hay gente que se queda aferrada a la vieja al viejo esquema y qué es lo que ocurre o se queda en el sitio cuando todo el mundo avanza 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 y tú te quedas allá no no es normal eso coge tu energía canaliza la energía de aries y todo lo que está ocurriendo por y para ti por y para ti escorpio ahora sí escorpio vamos a hacer tu lectura de cartas vamos a canalizar tus energías como estas escorpios son luna ascendente y venus de dinero y de salud yo te recomiendo signo de escorpio que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo luna de ascendente y venus y así ya vas a tener una lectura que encaje mucho mejor con tu situación escorpio como está escorpio de salud y de dinero ya vamos allá que después cuando haya acabado de canalizar tu energía y después tu energía del mes de abril que vamos a sacarte unas cartas de este oráculo a ver qué más pistas tiene escorpio fíjate qué bonito fíjate qué bonito coloco las cartas así porque no se refleja el flash fíjate en la ruedad de la fortuna el as de oros y el dos de bastos una etapa se cierra porque se te abre otra por destino en la que hay mucho éxito en la que hay un buen augurio de salud de dinero economía es un camino largo pero son el camino estés como que te ayuda a abrirte al mundo te ayuda a conseguir esta realidad que tú tienes en tu mente te ayuda a imprimir la en esta realidad actual sino de escorpio hay mucha gente que ahora dice pero cómo me va a llegar esto si estoy en mi casa ya lo he dicho es el futuro y hasta aquí ha llegado de una manera súper bruta y dolorosa pero ha llegado hay que adaptarse y estoy en mi casa no puedo bajar a la calle no puedo ir a generar dinero pues desde tu casa adquiere conocimiento cómo generar dinero desde casa qué es lo que ahora funciona la maquinita es lo que funciona de aquí en adelante viene mucho cambio robots y cosas de estas ya no es algo y que no existe la maquinita domina vamos a ver escorpio son ascendente y venus cómo está de salud y de dinero escorpio aquí me habla de salud lo único que me habla me habla de cabeza lo que es la cabeza migrañas jaquecas el pensar mucho vete a saber pero que también me habla de esta energía de alergias algunos de vosotros a lo mejor como que tenéis un poquito de alergia pero con esta energía yo te veo como plan hoy no voy a decir que tengo alergia a ver si la gente que ya me arrega alrededor se espanta y se piensa lo que no es escorpio me apareces aquí con una energía de triunfo de éxito de victoria estás con esta energía como que venías buscando escaparte de una situación en la que había una dificultad o un conflicto y me apareces aquí con esta energía de armonía esto también significa lo mejor como que tuviste que sacrificar algo para obtener esta esta este éxito cosa que a veces pues ocurre yo te veo realmente lo que es la familia y todo este tipo de cosas yo te veo emocionalmente hablando bien yo te veo bien no me voy a enfocar en el amor no ya te dejaré al final de este vídeo la lectura del amor general esta lectura es rapidita y habla de esto salud y dinero y luego es tiempo sino de escorpio esperando por una victoria por un éxito que se te ha venido si te ha venido esto a lo mejor como que te ha venido una noticia buena o algo así que tiene que ver con lo que es el hogar lo que es la familia quizás lo que recibías hasta ahora quizás tú aquí hablabas mucho y regalabas mucho y que yo que sé energéticamente hablando como que regalabas mucho pero que no te llegaba lo que te tenía que llegar lo que es la paciencia aquí ya estaba llegando a su final como cosa que significa que había que actuar acción 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 y poder cosa que te que te ha llevado a esto quizás tú tienes en tu casa alguna figura que digamos dominante como una mamá o papá o alguien así yo te veo con esta energía este alguien puede tener un efecto no muy hacia allí te veo aquí paciente con la gente que hay en tu casa bien que hay en tu vida en general a tu alrededor te veo con esta energía paciente en plan yo sé por qué está actuando así yo sé entiendo piedad lo que es dinero yo veo que hay algo que no te está llegando no sé si le dejaste dinero a alguien o sencillamente como que te dijeron que te iban a dar algo y que no está llegando pero va a llegar va a llegar esta energía súper positiva yo te veo signo de escorpio con mucho conocimiento y te veo aquí muchos de vosotros estáis con esta energía de lo que es espiritualidad o sencillamente estáis muy atentos a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor no veo que te estés relacionando mucho con la gente que te veo con esta energía pero déjame decirte que te veo con una energía a ratos un poquito terco y eso no te va a ayudar mucho a la hora de que te adaptes al cambio pero puede que sea una energía un poquito puntual porque yo veo signo de escorpio que muchos de vosotros que tú te dices a ti mismo como que ya tienes el conocimiento necesario para sacar esta situación hacia adelante porque yo lo que te estoy diciendo es que hay que renovarse hay que adaptarse hay que fluir déjame un segundito con la medicina de la alergia se me reseca mucho la garganta no como un iluminado que me dijo que tenía el virus es la etapa de las alergias en fin signo de escorpio es lo que te digo lo único que te veo aquí con una energía es como que hasta ahora como has actuado has obtenido lo que querías o has llegado a eso que querías te conseguiste escapar de mucho conflicto liberarte de mucha atadura aquí pero yo veo que al fin y al cabo como que te sientes bien te sientes como una madre de no sé si tú tienes hijos o no pero como que tú que te ves que que debes acomodar a la gente que hay en tu vida que debes pero que esta es una obligación que nadie ha dicho que tú que es tu obligación tú dijiste esta es mi obligación cosa que es muy noble pero signo de escorpio como que hay que fluir un poquito hay que fluir y aparte que ya viene aquí la energía de Aries esa que hemos hablado antes y tú estás así tú estás con esta actitud pero en el fondo sé que dices ah y dónde yo estoy en esto qué es lo que yo quiero qué tengo que hacer qué tengo que mejorar cómo me gusta a mí vivir cómo quisiera yo generar mi dinero de aquí en adelante aprovecha esta energía signo de escorpio canalízala porque realmente con el signo de Tauro está ahí arriba ya te he dicho está súper generoso regalan mucha cantidad así que canalízalo canalízalo vamos a ver signo de escorpio esto es solo un ascendente venus salud y dinero para el mes de abril 2020 esto no es mucho signo de escorpio signo de escorpio fíjate signo de escorpio yo veo aquí realmente como que vas a hacer un cambio necesario un cambio necesario en que en tu manera de ver las cosas de aplicarte a las cosas hay unos esquemas aquí que se vienen hacia abajo porque aquí tú tienes que hacer las cosas con objetividad hasta ahora tú aquí hacías las cosas con muchas emociones y este tipo de cosas y quizás aquí hay algún silencio que otro pero yo veo que aquí muchísimos de vosotros escorpio buscando no sé por qué quiero decir acuario todo el rato cuando aquí no hay acuario sí que vas a llegar a esto a un éxito total sí que vas a llegar pero que para eso hablo de abril esto llega en abril pero que para si tú quieres llegar a esto tienes que hacer un cambio en la manera en como tú hacías las cosas hasta ahora tienes que aclarar tu visión que es lo que yo quiero hacer ok escorpio yo veo esta 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 semana este mes de abril si un escorpio como que que se te viene déjame decirte una cosa aquí como que cuidado con tus emociones porque tus emociones te pueden hacer una jugada así asá puedes estar un poquito de bajón acerca de algo que a lo mejor dejaste es lo que hemos dicho a lo mejor tuviste que sacrificar algo y este algo se te puede venir en plan hay que bajón es un algo puntual yo no estoy diciendo aquí signo de escorpio porque en ese rato en ese rato en el que tú vas a estar justamente hablando de ello justamente iba a decirte en ese rato en el que tú estás de bajón emocional justamente ahí tú tienes una puerta abierta tus energías hacia esa puerta abierta aquí está esta puerta abierta que realmente que te va a hacer sentir muy bien justamente cuando tú ya vas a creer que las cosas empiezan a ir mal como esto como yo voy a hacerlo el típico bajón emocional o el aburrimiento es a lo mejor se te abre una puerta así que muy atento a esa puerta aprovechala porque si no va a venir alguien y se quedará con eso que es tuyo tú has hecho que eso ocurra y eso ha ocurrido mil veces aquí está acuario por eso mira esta puerta que se te abre aquí signo de escorpio es una cosa que llevas a lo mejor deseando desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo ahí te explico lo que está ocurriendo se te vuelve a quedar aquí la energía de Aries es como escabullirte de esta energía porque necesitas lógica en tu vida quieres tú llevar esta situación con mucha lógica déjame decirte que se te abre repito se te abre una puerta que te va a hacer sentir muy bien como que se te va a cumplir algo que llevas tiempo queriendo que ocurra y justamente ahora pues ocurre es verdad que esta puerta cuando se te abra vas a quedarte con esta energía de dudas es como una oportunidad yo veo que es alguien con el que tú tienes alguna alguna especie de emociones ya sea un amigo un ex una ex la novia lo que sea alguien aquí se te como que va a venir con una idea va a decirte esto y lo otro y tú dices ah pues ahí está una oportunidad tuya escorpio que al principio vas a estar con esta energía de dudas es un augurio de buen dinero como ya he dicho antes es un augurio de buena energía de buena salud de todo se te cumple algo que realmente tú quieres aquí te dicen signo de escorpio si realmente es lo que quieres actúa acción actúa porque se te está se te está alineando el cielo para que consigas lo que quieres lo que necesitas aquí es acción acción y comunicación comunicación y sociedad no sé qué tiene que ver esto con lo que tú estás haciendo qué es lo que quieres hacer pero como que tienes que amplificar esto tuyo ampliarlo por facebook o youtube o lo que te dé la gana hazlo así y también yo veo que realmente cuando tú ya empiezas esta energía tuya a subir como la espuma hay comunicaciones no muy bonitas hay gente aquí que va a querer que le dejes dinero y este tipo de cosas pero yo te digo desde ya que no vas a ver ese dinero de vuelta no lo vas a ver aquí hay gente como que hay comunicaciones que tienen que ver con un dinero un dinero importante como por ejemplo déjame yo que sé mil euros no los vas a volver a ver si es alguien de lo que es tu madre o lo que sea bueno qué remedio pero si no pues no es tu es tu vida pero yo te estoy diciendo que no lo vas a volver a ver Scorpio quizás este alguien que te va a pedir este dinero sea alguien con el que tienes una especie de malentendido que va a venir con la excusa de que ay cómo estás no sé quién eso cuando vamos a aclarar esto pero que luego ay aquí estás pues déjame esto me parece que está claro lo que estoy diciendo llámalo como te dé la gana interesado lo que te dé la gana pero que Scorpio resumiendo yo veo que este mes tus emociones es lo que afecta al mes tus emociones es lo que va a afectar el mes porque yo te veo a ti bien yo veo que la cosa empieza a mejorar al mismo yendo con la misma línea pero las emociones que recibes no te ayudan a fluir con esta etapa búscate un rincón aunque sea media hora por la noche por la mañana y háblate a ti mismo canaliza estas energías porque están regalando mucho no dejes escapar esta etapa Scorpio vamos a ver ahora lo que te dice el oráculo de la sabiduría vamos a ver Scorpio son un ascendente venus salud la salud aquí que no te he dicho nada signo de Scorpio lo que veo es que puedes tú tener aquí un prolimita de actividad nerviosa cosa que significa que podría afectar de manera negativa lo que es todo el sistema inmunológico por lo tanto déjate de agobio eso es lo que he dicho yo antes las emociones el RQR vas a agobiar tu cuerpo y no hará y no hará su función correcta por lo tanto aléjate de eso Scorpio bueno lo que te decía la salud la salud puedo ver como algunos de vosotros quizás signo de Scorpio vais a tener unos problemitas con los huesos o algo así pero es algo puntual las emociones afecta a eso pero tú tienes aquí el augurio de buen de todo así que aléjate un poquito de esta energía negativa que yo sé que a veces es difícil pero es lo que te he dicho antes dedícate un rato y eleva tus vibraciones hay que coger una hoja y escribir lo que quieres exigiendo yo quiero esto y lo otro y lo otro agradeciendo pero con una actitud de que esto es mío y lo quiero algo tuyo no con el ego con tu alma en plan yo quiero esto y lo otro porque te llena el alma que no es porque con esto yo voy a conseguir comprarme una casa con esto no habla de ello bien como es tuyo es tu derecho pero que es eso que realmente quieres que es la paz lo que es la salud obvio dinero también porque necesito quiero me merezco una vida equilibrada estable y este tipo de cosas me lo merezco esta es la actitud sí o sí ya sé que ahora hay gente que va a preguntar ¿y qué hago yo con esta hoja que escribo? nada hazlo con una agenda yo tengo una agenda aquí la que agradezco cada noche escribo de que por qué agradezco esto cada noche lo agradeces elevas tu vibración hasta un punto increíble o sencillamente escribes eso que quieres y con una actitud así sin eso ay ¿y qué pasa si no me lo dais? no te lo va a dar como lo llames universo eso es tuyo por derecho intuición signo de escorpio signo de escorpio intuición recibe es lo que hemos dicho antes esa energía es lo que es no acción es recibir recibir el qué pues eso que hemos dicho antes las energías del universo que te están regalando otro que tú quieres pero la acción es tuya pero antes de esa acción hay que canalizar esas energías hay que arriesgarse y esta carta le quedó hasta ahora a todo el mundo si el universo aquí regala algo tienes que devolverlo porque hay que haber tiene que haber un equilibrio el universo Dios como lo llames a ti te regala algo y tú te quedas con esta energía de tacaño que no voy a a regalar no voy a ayudar una cosa es ayudar y otra cosa es eso que hemos hablado antes no es lo mismo si tú no ayudas no hay un equilibrio por lo tanto vas a romper ese equilibrio al que habías llegado al recibir y ya no vas a recibir hay que arriesgarse te está diciendo aquí hay que arriesgarte escucha tu intuición canaliza tus energías porque es tu destino es tu destino signo de escorpio te está llamando fluye con él cámbiate adáptate que cámbiate cambia el caos y conflicto justamente ha quedado aquí con la energía de que hay que arriesgarse porque signo de escorpio es normal que a veces por causa de el cambio que sientes como que tu vida en tu vida hay un pequeño caos un pequeño un caos muy grande eso es porque hay que hacer limpieza es lo que hemos dicho llega a una nueva etapa este conflicto al principio es así pero que luego vas a mejorar tu vida y todo aquí va a mejorar el gran tiktok el tiempo divino aquí está haciendo sus cosas en tu vida signo de escorpio signo de escorpio realmente te ha quedado mucho número aquí nueve y tres si quieres buscarlo en google te ha quedado justamente esto aquí es tiempo de moverse no hablo de lo que es energía esta física de moverte por la calle de evolucionar de mejorar de cambiar innovarnos signo de escorpio ya lo llevo diciendo yo esto desde hace tiempo pero a cada uno pues le llega cuando le llega y cuando ya ocurra todo esto cuando ya veas todo esto cuando ya cambies ya escuches tu destino ya te arriesgues ya digas yo lo voy a hacer con esta energía convencido de que lo vas a hacer ok cuando ya empiezas a equilibrar tus energías y empieces a notar este pequeño caos que está ocurriendo a tu alrededor en tu vida hablo de tu vida después acción hay que actuar después hay que actuar lo que pasa es que uno desde el principio ya actúa pero antes hay que limpiar porque tú a la que ya empiezas a actuar vas a recibir pero que antes hay que limpiar cuando veas esa puerta signo de escorpio yo no sé esa puerta es un no sé pero a la que veas abrir esta puerta salta porque esa es tuya es tuya cógela tiempo de irse ¿ves? la acción y tiempo de irse y esta igual te ha quedado aquí lo que he dicho antes nueve signo de escorpio tiempo de cambiar hacia donde está yendo esta chica está yendo hacia una puerta desconocida y justamente hablándote de esa puerta escorpio por favor por favor canaliza tu energía canaliza tu energía esa energía tuya que es lo que tú quieres aprovecha estas energías de evolución es una energía súper generosa escorpio te ha quedado en el corte la carta del 5 es una carta de conflicto es una carta que dice que tú muchas veces a lo mejor queriste mucho de ti porque lo que querías es acoplarte o adaptarte a algo a alguien en este caso es a alguien a una sociedad a una gente a la familia a los amigos te está diciendo que tú eres como eres tu esencia es esta escorpio conecta con tu esencia tú eres como eres anda que no me han dicho a mí veces loca rara bicho raro me han dicho muchas veces pero yo soy lo que soy me acepto me acepto me amo me adoro pues ya está voy a hacer que mi vida ocurra como yo quiera porque al fin y al cabo tú escorpio eres el co-creador de tu realidad ¿qué significa esto? Dios ya está ofreciendo unas energías súper brutales y la acción es tuya eres el co-creador no va a bajar nadie a decirte esta es la puerta búscala escúchate adáptate a todo esto a tus energías y después la acción hacia el destino todo irá escorpio muy bien lo que pasa es que las emociones no ayudan mucho y esta carta también habla de un conflicto emocional vamos a dejarnos de de ese conflicto es lo que he dicho aquí tú aquí escorpio es que es fantástica esta lectura justamente cuando quieres hacer las cosas con objetividad justo cuando dices esto es un cambio necesario justo cuando tú estás aquí buscando unas emociones equilibradas todo empieza a ocurrir bien pero a la que ya empieza a aparecer gente en tu vida con el bajón emocional con el bla 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 no veo que nada ocurra no es que va a ir a mal pero ya estás ahí entre esta energía de 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 bien de regular de bien de regular y pierdes la oportunidad signo de escorpio si te gustó esta lectura yo te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte a seguir bien a cuidarse y hasta la siguiente lectura chao chao Gracias.